Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo, estoy con Vitoz Hey, muy buenas chavales Ahí está Vitoz, que tenéis su cara ahí, es su primer 2.0, así que darle mucho apoyo en su canal Lo tendréis por aquí en la pantalla, en la descripción Que vamos a hacer dos vídeos, este es el primero La ida y la vuelta estará en su canal O sea, la ida aquí y la vuelta en su canal ¿De qué consiste? Pues es un futra challenge Y vamos a tener que escoger el máximo de jugadores de la misma nacionalidad Eso es Es así, ¿no? Sí, exacto Así es Y el perdedor, el perdedor, el perdedor, el perdedor de este reto, de este futra challenge Pues tendrá, ¿qué tendrá que hacer Vitoz? Pues tendrá que ponerse una fotito un poco denigrante Y también subir un vídeo un poco trambólico Ya veremos cómo, pero trambólico Así que bueno, yo voy a pagar ya aquí mis 5.000 moneditas ¿Estás preparado tú ya? Sí, yo ya he pagado, vamos a ver Vamos a ver, a ver, voy a elegir formación 4, 3, 2, 1 Vale, ok No sé, en verdad Voy a pillarme Sí, nacionalidad A ver, yo no sé muy bien por qué nacionalidad tirar Es difícil esto Hostia, es que a mí me toca un poco de SIDA, eh Un poco de SIDA Estoy pensando Vale, me voy a pillar yo ¿Das pista de qué nacionalidad vas? Empieza por B Y llevo 2 ¿Por B? Sí Vale Es que Bueno, va Vale, 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 vale Hostia, yo iba... Buah, de momento no me tocó nada, eh Pero... Vale, 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 a ver Yo viajando Estoy ligado Vale, ok Pero la nacionalidad es la del capitán o... Es... O no, puede ser otra Vale, ok Pero ve cogiendo 2 seguidos Porque si no, no te van a salir Sí, sí, ok A ver, yo ya llevo... Yo ya llevo 4 Estoy un poco en la mierda, eh Llevo 3 Ojo mal, eh Mírale, mírale Ahí, madre Vale, vale Yo aún no sé muy bien cuál tengo predefinida, eh De nacionalidad Porque estoy aquí 50-50 Pero veremos al final Por cuál me decanto Se ve un poquito, sí, en realidad Sí, es complicado Es complicated El de liga es mucho más fácil Ojo Me sale aquí uno muy top Vamos a ver ¿Quién será? Madre mía No sé, me está costando, eh Estoy bastante mal, eh Ya tengo casi el 11 Ya tengo casi el 11 Yo tengo el del banquete, ya Vamos, estamos con portero Yo ya voy a por los del banquillo A ver Buah, buah, buah ¿Qué lío llevo? Madre mía Hostia, chaval A ver Eh Uno, dos Cuatro, cinco Cinco Dos, tres Madre mía Me estoy liando Uno, dos Es que claro, como no la tengo predefinida, por así decirlo Tres, cuatro, cinco Vale, vale, vale Voy a por franceses Ya está, lo confirmamos Franceses Hostia, yo el final Como el culo, eh A ver si aquí me sale alguno Estoy bastante mal Bueno, espérate Que igual me cambio a alemanes ahora Hostia, vamos A ver si me sale hat-trick Tres de tres, chavales Los tres, últimos tres Vamos a ir colocando A ver Vale La química pasa, ¿no? Son los padres O sea, dejar un buen like Al vídeo Y después pasaros por el vídeo Por el canal de Vitoz Que la segunda parte se va a ir A ver qué es lo que pasa con esto Porque la verdad Buah, tío No sé si pillarme Va, que yo iba por franceses Guau Ay, que no me sale nada ya O sea, estoy más que perdido, eh, chavales Estoy más que perdido Hostia, chavales Estamos en la vida Súper Súper perdido estoy Que no me salen No me salen de la nacionalidad O sea, esto que Yo ya sé cuántos tengo, eh Yo ya sé cuántos tengo No Me han salido A ver, lo voy a ordenar un poquito por aquí Yo ya lo he completado en mi equipo, eh Yo también ¿Ya sabes cuántos? Sí, ya los tengo Lo digo ya Espera, ¿dos cifras? No Toma, toma No, tío Es por culo, ¿no? He perdido Tío, pero ¿cómo has salido tantos? Mira, he sacado Neymar, 89 Eh, Ari Lucas Felipe Anderson Hulk Kiff Saca un montón Dani Alves Yo, el primero que he cogido Ah, no, el primero que he cogido ha sido Ozil, me parece Ha sido Hulk No, no lo sé Pero me iba a decantar Brasil Pero al final Me he ido por Alemania Y después Francia Y siete jugadores tengo de Francia Y cuatro o seis de Alemania No lo sé Vamos, que he perdido Vamos, que he perdido Si queréis probarlo, chavales Así que me bajan chiquitos Didi, Vito Porque es muy chungo, ¿eh? Es muy chungo hacer un equipo entero De una zona Es chungo ¿Cuánto tienes de química? Eh, 78 Con todo Sí, sí Bueno, pues nada Hasta aquí el vídeo Este Food Drash Challenge Tendréis la segunda parte Que ahora mismo Es que tengo que ganar, Vito No puedo subir un vídeo Ni una foto de ni grande La tiene que hacer Pasadlo por mi canal A ver si lo hace Que es que hay que hacer Hay que convencerle Tenéis que ir al canal de Vito Y apoyarme Porque es que yo confío Que voy a reventar Así que bueno Dejad un super like Suscribid si no estáis Ay, que le pego al micro Y pasaros por el canal de Vito Suscribiros Y a ver la segunda parte del reto ¿Algo que decir, Vito? Cuando tú también ganas Cuando tú también pierdes Esto es día a día Eh, no se puede Tampoco mirar atrás Me voy a reventar Bueno, nos vemos en su canal Adiós Adiós Adiós